En 1920, señores tengan presente, fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente. Ángeles era valiente, valiente era sin segundo, casi se podía decir que ya no había otro en el mundo. Cantaba una golondrina cuando estaba prisionero, se acordaba cuando Villa le dio cargo de artillero. El artillero comenzó su carrera militar, dentro de poquito tiempo llegó a ser gran general. Se pasó pa'l extranjero a ver si allí se arreglaba. No se le pudo arreglar, su muerte se le llegaba. La estación de la mora le tocó la mala suerte, lo agarraron prisionero, lo sentenciaron a muerte. El reloj marcó sus horas, se acerca la ejecución, ahí les dice a sus verdugos, ya estoy en disposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!